buenos días dios los bendiga camino a la iglesia amén para buscar de la presencia de dios amén para aprender de la palabra de dios amén algunas veces nos preguntamos por qué nuestro hogar se no está cayendo amén nuestro matrimonio está guindando en una soga amén pero hoy te voy a dar la respuesta por qué porque no tienes jesucristo en tu vida amén no estás buscando de dios y cuando uno vive sin dios el enemigo vive contigo gloria y aleluya tratando de romper tu matrimonio quitándote la felicidad gloria y aleluya y conduciendo a tus hijos al mal camino solo les solto que visiten una iglesia cerca de ustedes amén entre en su vida jesucristo y dios le dará esa libertad yo los bendiga